Esto es para un grupo específico de personas. Aquí canalizaré brevemente el mensaje que tengo de alguien que ya no está en este plano existencial y tiene algo que tiene que ver contigo o un mensaje para ti. Y aquí va. Aquí es el ángel. El ángel es que indica número 2 o el 20, que aquí se ve fuerte lo que es la otra dimensión, otro plano existencial que es mejor. Me liberé, dicen. Soy libre. Libre, no sé si es de dolor o libre de algún padecimiento que fue en sus últimas etapas. Aquí me señala mucho lo que son los huesos y también el estómago. Huesos, estómago, la espalda alta o las manos. También aquí es una energía muy como de alguien que le gustaba, ya sean las aguas frescas, como le llaman en algunos países, o los jugos naturales. También cerca de un lugar como Riachuelo, algún río o también puede ser el mar. Pero están en otro lugar mejor. Es mejor, es más libre, dicen. Se siente que es como es muy sanador. Ya no están atados a algo que les complicaba mucho y era muy difícil. El número 2, repito, me recuerda que puede ser con la figura de alguien que está conectado contigo a nivel de sangre, padre o madre. Pero puede ser alguien que también sea un hermano o hermana. Ok, aquí sale también la energía masculina, el rey de pentáculos que viene siendo Capricornio, Tauro, Virgo. Alguien que pudo haber sido ya de edad avanzada, pudo haber tenido un poquito de peso. No en todos los casos, pero usted aplique lo que vaya resonando. Pero era una persona que trabajaba por lo que quería. Era una persona que le gustaba la estabilidad en la familia, el apoyo, la emoción, trabajar, ¿no? Por eso, enriquecimiento a nivel de su hogar. Edificó su hogar o quiso tratar de trabajar en ello. Y para seguir, aquí también nos muestra el carro, un vehículo y la carta de cáncer. Opciones, dice, que puedan venir en tu camino. Tú te has transportado, has tenido que ir a otras tierras, dice. Sigue emprendiendo esa dinámica que tienes de salir adelante, de seguir tu camino. No te detengas, dice, para que así tus futuras generaciones tengan nuevas oportunidades y otras muy diferentes a las mías, dijo. Que fueron difíciles para poder salir de donde yo estaba. También dice que recuerdes que hay algo que te enseñó que es como de principios y eso es lo que te lleva muy lejos.